La cultura cubana para mí es mis abuelos, mis padres, mis hijos, es el vecino, la vecina, la gente del barrio, el que pregona, el que canta esa canción desafinada, afinada, ese que cuando está lavando, está moviendo el cepillo, lo mueve al ritmo de la clave cubana, ese que cuando golpea con el martillo, lo hace percutiendo de esa forma rítmica, es el octopsílabo que hablamos a cada instante, cuando decimos cada frase, es todo el amor que se encierra, es las cosas comunes que nos tocan en la calle, y que son parte de esta cultura generosa que se expande, que vive dentro de nosotros. Es nuestra religión, al Dios que amamos, a ese único Dios que vive en nuestros corazones y nos hace crecer y nos hace únicos. La cultura cubana eres tú, la cultura cubana soy yo, porque sin nosotros no existiera esta cultura hermosa que nos partimos. La cultura cubana eres tú, la cultura cubana es la cultura cubana.